Messi de nuevo en estos días previos al mundial vuelve a sorprender a la prensa y es que Leo de nuevo se ha vuelto a referir a varios temas de su pasado y su presente Leo Messi se sinceró en Universo Valdano en una larga entrevista en la que analizó toda su trayectoria tanto en el Barça como en la selección argentina el delantero hizo hincapié en la figura del Pep Guardiola el técnico que cambió la historia del Barça y de él mismo con el catalán Messi dio un salto de calidad que lo convirtió definitivamente en el mejor futbolista de la historia de este deporte y así lo vivió también el delantero argentino fue una etapa extraordinaria porque se dio todo por una parte viene Guardiola que me enseñó y me hizo crecer por la otra era una generación única era impresionante ir a jugar a cualquier campo ya que íbamos a ganar fuera quien fuera el rival y de la manera que lo íbamos a hacer teniendo la posesión al 80% recuerda Messi el delantero argentino recuerda aquella época con tanto cariño que se arrepiente de no haberla exprimido más si de algo me arrepiento es de no haber disfrutado más del día a día porque estás en una burbuja era para disfrutar de cómo preparaba los partidos de cómo íbamos a jugar al rival lo hacíamos tan fácil y era tan natural que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo con el paso del tiempo y durante toda mi carrera te das cuenta que fue algo único Messi bromeó con el potencial de Guardiola hizo mucho daño al fútbol porque parecía tan fácil que todo el mundo quería jugar igual luego me encontré con muchos Guardiolas por ahí y me sirvió para darme cuenta de lo que hicimos el delantero sentencia Guardiola tiene algo especial para ver los partidos prepararlos y para comunicar y recordó el día que cambió su posición en banda derecha para convertirse en falso 9 en víspera de una visita al Santiago Bernabéu que acabó con el histórico 2-6 me llamó una tarde hacia las 7 yo estaba en mi casa y me dijo que fuera a la ciudad esportiva jugábamos al día siguiente me dijo que jugaría de falso 9 porque si venía a recibir el centro del campo y me seguían los centrales iba a dejar espacios libres para Eto, To y Henry me dijo que para ganar al Real Madrid en su campo había que jugar sin miedo y así fue por tanto Messi que se confiesa arrepentido en cierto modo de no haber disfrutado más esa experiencia de haber sido parte de ese gran equipo en el Barcelona con Pep Guardiola vamos ahora a hablar de Sergio Ramos que no estará finalmente en el Mundial de Qatar y se ha referido al respecto en sus redes sociales después de varias temporadas difíciles a causa de sus lesiones el regreso de Sergio Ramos a la selección española lucía complicado aún así el defensor del Paris Saint Germain llegó a inscribir su nombre en la lista preliminar de Luis Enrique Martínez para la Copa del Mundo pero en el corte definitivo para conocer a los 26 efectivos que viajarán a Qatar para disputar el torneo no ha podido estar presente ante esta situación el andaluz ha emitido un comunicado en sus redes sociales expresando sus sensaciones al no poder acompañar al combinado nacional después del esfuerzo realizado la temporada pasada fue dura para las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre guiado por los objetivos e ilusión que uno siempre se marca y se propone de hecho ha manifestado sus buenas sensaciones en lo que va del curso 2022-23 indicando que ya empieza a sentirse como en su mejor momento y manteniendo la ilusión como parte del proyecto del Paris Saint Germain que ha mostrado una mejor versión tras la llegada de Crystal Galtier afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol de mi club y de una gran ciudad como París el zaguero ha reconocido que es doloroso no poder estar en la copa que habría sido su quinta copa del mundo con la roja tras haber disputado las ediciones de Alemania 2006 Sudáfrica 2010 Brasil 2014 y Rusia 2018 aún así sostiene que se repondrá de ello y que desde casa estará apoyando a la selección el mundial por supuesto era uno de los grandes sueños que tenía que cumplir hubiese sido el quinto pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa su no inclusión en la convocatoria no cambiará la planificación y el deseo de continuar mejorando en el tramo final de su carrera como futbolista es duro pero todos los días vuelve a salir el sol no cambiará absolutamente nada en mí ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol este es mi sentir y quería compartirlo con vosotros gracias a todos por el cariño quedan muchos retos y objetivos por cumplir nos vemos pronto y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Sergio Ramos refiriéndose a su ausencia en este mundial